Ana María Giuliani, todos los padres preocupados por el inicio de clases, en Merlo por parte del Consejo Escolar, ¿qué tienen para aportar con respecto a los paros que se vienen en el inicio de clases? Bueno, primero, desde Consejo Escolar hemos hecho una evaluación y estamos en condiciones de iniciar las clases en todas las escuelas. Seguimos, por supuesto, con construcciones de obras en las escuelas, se han compulsado obras durante el verano, pero todo lo que se está haciendo, reparación y mantenimiento, no impide el normal desarrollo del ciclo lectivo. Y como decíamos también, que este año hemos podido garantizar todo lo que tiene que ver con mobiliario, a través de un taller que nosotros tenemos, donde se compran las maderas y se van reciclando las mesas y sillas que se rompen en las escuelas. O sea que desde Consejo, las escuelas están en condiciones y no tenemos riesgos de inicio. Y con respecto a los paros, bueno, como es de público conocimiento, no ha habido acuerdos. Por ejemplo, nosotros estamos continuamente a través de internet, de la página de ABC y de los comunicados que llegan, sabiendo que la Federación Educadores Bonaerense ya dispuso que no va a empezar las clases y según la información de la página, dice que van a 96 horas de paro. Con respecto al otro gremio, que es el gremio grande también de docentes, que es el SUTEBA, hoy a las 17.30 hay una convocatoria en la seccional Merlo, pero también por el otro lado, Varadel está ya anunciando como que prevé que no va a haber acuerdo y que no va a haber inicio de clases. Es importante remarcar la diferencia de tareas, ¿no? La que es la del docente, la del consejo escolar, se está cumpliendo a pesar de los paros. Nosotros seguimos trabajando, es más, desde el gremio UPCN se está tratando de garantizar el servicio alimentario en las escuelas que tienen comedor. Es decir, ¿habrá comedor a pesar de que no hay clases o no? Nosotros, auxiliares hay en las escuelas y lo que estamos haciendo es un llamado también a las escuelas para garantizar que esos auxiliares que están, si de 12 a 1 algún alumno quiere ir a comer, pueda tener su alimento.